Voy a registrar mis videos en copyright para que todo lo que asadón de palo y todas esas gentes suban en YouTube, ya no garen dinero y se pongan a trabajar bola de huevones. Tranquilo trompita chueca, te incomoda mucho que digamos la verdad, ¿cierto? Por si no lo sabes, nosotros tomamos un pedazo de la basura que excretas por la boca para emitir nuestra propia opinión, mientras agregamos una edición más creativa que la que tú haces solamente pegando pedazos de video. Y te tenemos una triste noticia, no podrás censurar las voces que impregnan de verdad tus contenidos, ya que papá YouTube tiene esto para ti. Reutilizar contenido no siempre conlleva una infracción de los derechos de autor. Los canales que utilizan contenido original para comentarlo, criticarlo o parodiarlo pueden estar amparados por el uso legítimo. Te explicamos para que no se te trabe tu oxidada ardilla. Para comenzar, para obtener derechos de autor reales y verdaderos, y no tu herramientita pedorra de administrador de Facebook, tendrías que registrar cada uno de tus video basuras, como se hace con cualquier canción o película. Se registra una por una, ya que tu carita masacotera no se considera una creación original. Claro que los dioses son mecas y deben estar muy orgullosos de ella, pero nada más, porque legalmente ni las estrellas más top en el mundo pueden hacerlo. Y en segunda, como nosotros no utilizamos los videos completos, aún así estaremos amparados por el uso legítimo de YouTube. En mi pueblo se dice, ya te la pelaste, pero YouTube lo dice así. El uso legítimo es una doctrina jurídica que permite reutilizar el material protegido por derechos de autor en ciertas circunstancias, sin necesidad de obtener el permiso del propietario de los derechos de autor. Ahora me falta hacerlo en YouTube, para que todo lo que asadón de palo y todas esas gentes suban en YouTube, ya no ganen dinero. Y eso les pasa a todos los asadones de palo, a todos los que se van a robar los videos, ahora todo eso me va a llegar a mí. No digas mamadas, Mary Jane. Pero qué bárbaro, ese es un solaco josecillo, como le dicen su séquito de borreguillos, de verdad que está loquillo. Y la verdad es que esas simplemente son... Ah, creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. La mera neta, mano.